De los 17 pasajeros que viajaban en el microbus privado de la orquesta Huracán Tropical, 12 eran músicos. Cuatro murieron, dos hombres y dos mujeres, entre ellos Viviana Lor, vocalista del grupo musical. De las 13 personas que resultaron heridas, seis fueron trasladados al Hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca. Tenemos cuatro pacientes todavía ingresados en el hospital, tres en el área de emergencia y uno en el piso de cirugía. Oscar Chango, gerente de la Casa Médica, descarta peligro de muerte en los pacientes que permanecen bajo observación médica. No hay por ahora riesgos de que ellos puedan sufrir alguna afectación que ponga en riesgo sus vidas. Están desde esa perspectiva estables, claro, con las complicaciones propias del evento. La mayoría de heridos presentan fracturas y trauma pulmonar. Se conoce que algunos podrían ser dados de alta en las próximas horas. Los tres pacientes que están en el área de emergencia, dos están en la sala de observación. El uno presenta una fractura metacarpiana, está en próximas horas ya de salir con el alta. Y el segundo paciente presenta una luxofractura de rodilla. Hay un tercer paciente que es un paciente que está un poquito más complicado. Tiene un trauma de tórax con contusión pulmonar, fractura de columna, pero estabilizado. Un cuarto paciente está en el piso de cirugía. Presentaba un traumatismo en cara, con afectación en globo ocular y nariz, y principalmente con una herida y lesión de fractura en maxilar. Fue intervenido quirúrgicamente la noche del día de ayer y el paciente está bastante estable. Sobre los demás accidentados, quienes fueron enviados al Hospital José Carrasco Arteaga y Latino Clínica, se sabe que están con pronóstico reservado.